Hola mis chicas lindas, muy buenos días. Ahora les voy a mostrar muchas, bueno, no muchas, algunas cosas muy distintas a las, digamos, de cositas de maquillaje, cositas de pelo. Bueno, van a ser cosas para la cocina y espero les sea de utilidad. Estas cosas, la verdad, es que una de mis hermanas tiene una jarciería que vende, digamos, este, de clarasol, pino, todo eso, pero también vende otro tipo de cositas que son para la cocina, para, pues, para el hogar. Espero les sea de utilidad y, y pues hay que empezar. Esta, esta tienda es de chinitos, pero se encuentra en calle Roldán y Santo Tomás. Calle Roldán, si sales, digamos, de frente del mercado, del metro de la Merced, hacia anillos de circunvalación, serían dos calles a tu, a tu izquierda, dos calles, ahí está Roldán, bajas y está este, ya buscas la calle que es Santo Tomás, casi van a estar en una esquina, son como dos o tres locales. Es que no tiene así como número, chicas, o sea, no te dan así como una nota como tal, sino nada más se la escriben así en un papelito. Pero, de verdad que no hay pierda, ahí están unos chinos, están ahorita trabajando, tienen, digamos, mitad de cortina abierta, pero tienen productos así novedosos, o algunos, este, si no novedosos, muy, ¿cómo se podría decir? Miren, muy esenciales, entonces vamos a empezar y espero, pues, les sea de utilidad a ustedes. Y creo que vamos a empezar una vez con las muelitas. Estas muelitas, miren, son para los cepillos de dientes. La verdad que están bien prácticas, a mí se me hacen muy bonitas, yo tengo una en mi baño y la verdad, pues, se me hace así como que muy cuqui. Estas, estas son, miren, es que hay este tamaño, a ver, es que no se alcanza a percibir el tamaño, pero sí es más grande, a ver, nada más. Sí es mucho más grande y mucho más ancho. Bueno, aquí no se alcanza, tal vez, apercibí mucho el tamaño, pero sí es mucho la diferencia. Bueno, esta tiene un costo de 12 pesos, 12, y esta tiene un costo de 18, pero les digo, están bien bonitas, son para los cepillos, aquí van, lógicamente, los cepillos, y se ven muy, muy decorativas, muy bonitas en tu baño, aire, ahí sí se ve la diferencia entre una y la otra. Esta 12 y esta 18, pero les digo, se ven muy bonitas. Yo tengo una en mi baño y la verdad, se ven muy bonitas, o incluso, no sé, imagino, alguien que tenga un consultorio de dental, pues, igual a la mejor, un detallito de estos, y aquí mete sus plumas, ya ven que, por lo regular, los doctores no tienen así como que tanta pluma, como luego uno que tiene un montón de chucharitas. Siento que sería ideal, meten aquí sus plumas y, y al final de cuentas, va con su consultorio, ¿no? Bueno, esta es mi punta de vista, 12, 18. Estas tienen un costo de 8 pesos, no sé, son para las, este, ¿cómo se llama? Cuando se les cae la tapa a las cacerolas o algo así, la verdad es que son bien prácticas. Bien. Tienen un costo, acá tienen su tornillo para que las atornille uno. Tienen un costo de 8 pesos, la verdad es que están súper bien. Este, les digo, esta mercancía es de mi hermana, apenas fuimos, la acompañé, y les digo, venden productos muy, muy, muy novedosos, este, muy útiles. Estas tienen un costo de 8 pesos. Y ya ven que luego las tapaderas se les cae que la, la de esta, y la verdad sí es muy incómodo tener una tapadera así, porque no la pueden ni agarrar. Y esto es ideal, ya no tienes que tirar, digamos, tu tapadera. Ya con esta, queda muy bien. Estas, no sé si alcancen a ver, son este. A ver, vamos a sacarla. Perdón, chicas. Que mejor las saco. No, ni se puede sacar porque tiene el tornillo. Bueno, estas, miren, estas son tapaderas, traen así como reja, este, no sé, pues para, ahora sí que para tu comida, para que no a lo mejor, incluso para las moscas, o simplemente tapar tu comida, pero a la vez que tenga como que esa ventilación, están súper bien. Estas tienen un costo de 15 pesos, alrededor es así metal, y les digo, acá es como un tipo malla caladita, malla caladita, pero está, este, igual de metal. Estas tienen un costo de 15. Esta que es más grande, esta que es más grande, tiene un costo de 20 pesos. De verdad que estas también son muy útiles, chicas, para los sartenes, para las ollas. De verdad que estas son muy ideales. Estas tienen un costo de 20, y las chiquitas tienen un costo de 15 pesos. Les digo que ahí van a encontrar todo entre Roldán y Santo Tomás. Das la vuelta, y son uno, dos, si no me equivoco, el de la esquina vende así como cositas para, rejas, maniquís, todo eso, y el siguiente ya es el, el de los chinos, si no es el siguiente, pero de ahí no pasa, enfrente de ahí, ay, perdón, chicas, enfrente de ahí, este, está un cristalín, así se llama a la tienda, que vende también productos, digamos, de limpieza, todo ese tipo de cosas, se llama cristalín, entonces enfrente van a estar los chinitos, hay dos, nada más que ahorita, el otro, dice un letrero que por caja, pero acá donde fuimos a comprar, si tiene este, o sea, puedes llevar las cosas por mayoreo, mayoreo son, normalmente son, mayoreo son, tres piezas iguales, o seis piezas diferentes, para que lo chequen, pero de verdad, venden varias cositas, buenas, estas coladeritas, que son también para, para los fregaderos, todo eso, tienen un costo de 10 pesos, miren, son, digamos, como de metal, estas tienen un costo de, 12 pesos, es más grande, miren, 10, 12 pesos, ahí hay una chinita, la verdad es que, también me comentaba, mi hermana, que hay veces que, digamos, el precio está a uno, y de repente, la chinita, yo creo que considera, que más o menos, llevas algunas cosas, y pues si, hace algunos, este, como que unos descuentitos, pero eso ya, la chinita, lo ve en su momento, y es la que hace los, este, pues si, digamos, las rebajitas, estas tablas, también se me hicieron, muy bien, esta tiene un costo, de 15 pesos, es de plástico, pero un plástico duro, no se, o sea, como que no se pandea, no se hace fea, miren, tiene un costo, de 15 pesos, la verdad, se me hizo muy bien, estas tienen un costo, de 20 pesos, miren, 20 pesos, la verdad, también se me hicieron, muy bien, tan, este, gruesas, tiene así, como un tipo, 10, que, amarillo, de plástico, la verdad, es que está muy bien, esas tienen un costo, de 20 pesos, ahí, les digo, que eso nada más, va a ser en ese local, no en otro, esas tienen un costo, de 25, pero estas, como se podría decir, a pesar, que son más o menos, el mismo tamaño, que ellas, que las otras, estas de alguna manera, pues, ya son como más resistentes, no sé, incluso si han visto, luego, en los puestos de carnitas, tienen así, como que este tipo, de, de tablitas, o sea, esas también, son resistentes, nada más que, quiero pensar, que el material, es el que da el precio, por eso, estas valen 25, y estas valen 20, pero la verdad, están súper bien, súper bien, bueno, a mí me gustaron, estos son de silicón, son portacalientes, tienen un costo, de 10 pesos, incluye dos, este, para poner, digamos, las cacerolas, incluso, este, los platos, qué sé yo, la tetera, estas tienen un costo, de 10 pesos, con dos, este, con dos, con dos, ya sea, portabas, o portacalientes, pero, son de silicón, la verdad, es que están muy bien, chicas, estas son bien, prácticas también, este, tiene un costo, de 10 pesos, te viene saliendo, como a 5 cada, de este, pero son, de silicón, y son gruesas, esta, tuvo un costo, de, si no me equivoco, 22 pesos, son para, las servituallas, la verdad, que también, son muy prácticas, este, el metal, es este, grueso, porque hay unas, un poquito, más económicas, pero su metal, es muy delgado, y esta, su metal, es un poquito, ya madurezo, y tienen un costo, de 22, la verdad, que está muy bien, yo, en este aspecto, si tengo yo, una de, porta, porta toalla, bueno, porta servituallas, pero es una vaquita, pero, también me gusta, ahora si, que este tipo, de cositas, son muy útiles, y, y se ven decorativas, entonces les digo, este tiene un costo, de 22 pesos, y hay otras, más económicas, pero su metal, es muy delgado, muy delgado, ay, ya estoy acá, drogándome, estas, que me encantaron, mucho, chicas, miren, este es, que podríamos decir, frutero, si, frutero, y aparte, de que es frutero, por lo menos, no está expuesto, es más o menos, el mismo material, que traen, de estas, las tapas, que les enseñé, para las cacerolas, miren, por ejemplo, pones tu frutita, y creo yo, que ya no este, como se llama, miren, vienen así, ya no, a lo mejor, las moscas, o que se yo, ya no están así, como que, pues ahí, entre la fruta, y ahorita, en estos tiempos, chicas, pues si, hay que tomar, también, algunas precauciones, este está grandote, chicas, está grande, tiene un costo, de, 40 pesos, la verdad, es que está, muy muy bien, está muy bien, porque, bueno, mi hermana, todavía no traía, de estos, y cerca de aquí, de la casa, este, o sea, yo había visto estos, y la verdad, este, o sea, sin mentir, les van a decir, ay, que chismosa, me lo estaban, dando en 120, 120, nada más, que no lo compré, aquella vez, porque, no traían el color, que yo quería, yo quería un rojito, pero este, tienen un costo, de 40 pesos, y les digo, está muy bien, está macizo, te ayuda, a que las moscas, digamos, no estén así, como que, pues sí, sobre la frutita, ese traje, bueno, trajo ella, en rojo, y en rosa, hay verdes, hay amarillas, hay azules, hay de todo tipo, estos valen 40, pero les digo, a mí me lo querían dar, en 120, entonces les digo, no sé, ahí como lo, lo vean ustedes, sí, también estas, estas tuvieron, un costo de 20 pesos, déjenme, les enseñé, ay, es que se me atoró, ya saben, para poner, digamos, las, pues sí, incluso, pues algo, ya sea caliente, no caliente, estas valen 22, y les voy a decir, porque son más caras, porque al igual que el S, de la portacerbilletas, este, ¿cómo podríamos decir?, también es grueso, es macizo, hay otros, que hasta, creo que, como unos 10 pesos, algo así, pero están muy, muy delgaditos, este, no sé si se alcanza a ver el grosor, pero este está grueso, por eso valen 22 pesos, la verdad es que también son muy prácticos, a mí me gustan estos, para usarlos, así como cuando hace uno, ya sea un postre, o algo así, este, hagan de cuenta, que se lo meto a la, a la cacerola, y cuando es a baño María, pues estos, para mí son muy prácticos, pero les digo, este que es más grueso, valen 22, y los delgaditos, si los van a encontrar, hasta como en 10 pesos, 12 pesos, eso sí, ahí tienen de, ahora sí que, de varias, este, por decirlo así, calidad, si lo vemos, desde el punto de vista, estos, les digo, no les voy a enseñar, mucho chicos, pero, estos en una ocasión, ya se los había enseñado, miren, van a decir, esto que es, estos, son como se podría decir, como aluminios decorados, decorados, pero traen pegol, se pegan en la pared, yo por ejemplo, tengo, en la pared de mi cocina, de mi estufa, y de verdad, pues él absorbe, por decirlo así, todo el, el cochambre, el aceite, se adhiere muy bien, a la pared, siempre y cuando chicas, la pared se alisa, porque sinceramente, si es así como que, la pared tiene algún acabado, o incluso, esta bique, o que se yo, no te van a pegar, y vas a pensar, que no, no sirven, la verdad sirven muy bien, pero, si hay que, de alguna manera, si hay que, este, como se llama, que la pared esté lisa, ahora no había muchos modelos, así como de cocina, en otras ocasiones, hay muchas de frutas, y todo eso, les voy a enseñar uno, para que vean más o menos, que tamaño es, miren, no sé si lo alcancen a ver, este tirayo, digamos un diseño sencillo, pero a la vez bonito, trae aquí como, este diente de león, algo así se llama, una mariposita, unas burbujas, las nubes, el cielo, y está grande, yo por lo regular, cuando, porque seguido cambio, no, no tan seguido, pero si cambio, digamos de, de papel, ahí en la estufa, porque les digo, que me sirve mucho, ocupo dos, uno así, y otro arriba, estos tienen un costo, de 15 pesos, ahí, pero, hay dos medidas, digo para que, si se dan la oportunidad, chicas, hay dos medidas, otra les voy a enseñar, esta medida, y les voy a enseñar, la otra medida, esa es una medida, y esta es un poco, más chica, de lo ancho, es lo mismo, de lo largo, es donde, miren, incluso, estas, este, por ejemplo, son de flores, no nada más, puedes decorar, este, en la estufa, puedes decorar, también, a lo mejor, una puerta, este, no sé, en un vidrio, que casi, a lo mejor, no quieres que, que, o que se vea mucho, por ahí, no sé, o algún, este, lugar, en especial, este, estas, te sirven muy bien, pero insisto, que tu, tu parecia lisa, si no, de verdad, no te va a pegar, así, o sea, o sea, te va a venir, pero si está lisa, incluso, en una ocasión, nosotros, este, bueno, una de mis hermanas, y yo, este, trajimos unos, para este, este, ya trae otro, detalle, que trae unos globos, este, trae este diseño, no todos los que, los diseños, que trae aquí, quiere decir, que se hace, pero si algunos, tienen un costo, de 15 pesos, pero se los aseguro, sirven muy, muy bien, chicas, este, es un girasol, es este, incluso aquí, se ve así, como muy apagado, pero créanme, que tienen colores, muy, muy intensos, muy, muy intensos, y son súper prácticos, eso si se los puedo asegurar, yo los he usado mucho, y de verdad, tienen diseños, muy prácticos, muy bonitos, este es otro diseño, igual con el diente de león, pero siempre, varía lo demás, estas tienen un costo, de 15 pesos, les digo, pueden checar, entre, un este, un tamaño, y el otro, miren, no sé si se alcance a ver, por lo menos, lo de un cuadro, si es de diferencia, para que igual, les digo, si se den la oportunidad, chequen eso, les digo, estas, estas, por ejemplo, a mi hermana, se las buscan mucho, para, precisamente, para lo que les decía, para una puerta, una ventana, y todo eso, este, antes, las chicas venían, y, y me decían, me das una cartulina, y, y como siempre, la verdad, de alguna manera, siempre, me han platicado, alguna cosa, o algo así, pues siempre decían, no, es que lo voy a pegar, en mi ventana, porque, no quiero que, este, como se llama, o sea, no querían, que de alguna manera, bueno, ya estaba como, inhabilitada esa ventana, y les voy a poner, una, este, cartulina, y yo les decía, oye, porque no vas con mi hermana, porque mi hermana, vive en la misma calle, pero cruzando, digamos, la avenida, porque no vas con mi hermana, le dije, ella tiene, este, pues si, como un tipo, aluminio decorado, si igual, se te va a ver, más bonita tu ventana, y ya, a partir así, como tres personitas, y ya iban, y que creen que ahora, les gusta comprar, este, de esos, porque se les ve más bonito, su casa, ay, yo siempre, mi chisme, chicas, ya como, por último, les digo que no son muchas cosas, chicas, pero espero les sea de utilidad, también, créanme que, así como, lo de vender, este, cositas para el cabello, cositas para, para uno, como persona, este, es muy buen negocio, créanme que, también vender, productos de cocina, es muy bueno, este, es muy bueno, también es una muy buena opción, el vender productos de cocina, por lo menos, también lo personal, me gusta, que si veo algo útil, para mi cocina, trato de comprarlo, este, y creo que, muchas somos así, que vemos así, alguna cosa, y nos da por comprarla, entonces les digo, esta opción, también es muy buena, les digo, hay un montón de cosas, cucharas, volteadores, este, cosas muy bonitas, para el baño, este, hay, infinidad de cosas, pero, bueno, a lo que voy, ahorita me he dado cuenta, así como que, ya hay muchos, este, como localitos, o así, puestecitos, vuelvo lo mismo, de, de cositas, para el cabello, cositas, para uno, y ya de esto, casi no hay, entonces les digo, por ahí, igual, dense la oportunidad, de meter cositas, así de cocina, no sé, y van a ver, que también es una muy buena opción, ya como por último, les voy a enseñar, una batería, bueno, si, una batería, de unas ollitas, es esta, espérame, y les les enseño, es que, bueno, este no es el diseño, pero, les voy a enseñar, es así, es esta, la verdad, es que están bien bonitas, estas, no es el diseño, que viene aquí, pero, miren, son estas cacerolitas, están súper bonitas, súper bonitas, traen su, su, ay, su tapadera de cristal, trae sus, pues sí, sus agarraderas, y trae, cinco, cacerolitas, bien, esta es la otra, van tres, acá hay otras, chiquitas, y esta es la más grande, esta es la más grande, pero les digo, la verdad, es que para mí, en lo personal, vale mucho la, la pena, esta es una de las chiquitas, y les digo, todas traen su, su tapadera, todas, desde la más chiquita, a la más este, más grande, traen, uno, dos, traen cinco, cinco piezas, que vienen siendo diez piezas, con, con las tapaderas, y la verdad, es que está, muy bien chicas, estas, este, esta es la verdad, lego en otro lado, las están dando carísimas, eh, no porque yo quiera, andar ahí, pero, las están dando carísimas, y aquí sinceramente, tienen un costo de doscientos ochenta, doscientos ochenta, con diez piezas, que vienen siendo cinco cacerolas, y cinco tapaderas, pero están muy bien, mi mamita, en una ocasión, este, se compró, una parecida, es un poquito más, un poquito, no mucho, un poquito más grande, la verdad, se la dieron, creo que en aquella ocasión, como mil pesos, les digo, este está en dos ochenta, pues aquí, algunas personitas, si las dan muy elevadas, y, a veces uno, las ve, y pues si las paga chicas, si las paga, este, por ejemplo, mi mamita, es el mismo material, mismo, no el mismo diseño, pero si este, mismo material, nada más que sus tapaderas, son igual del mismo de este, y, y, le salían, muy, muy buenas, pues les digo, estas, están en dos ochenta, se me hicieron, la verdad, muy bien, venden otro tipo de cacerolas, dependiendo también, el, el modelo, el grosor, pues es el precio, pero, a mi se me hizo muy bien, esta, en dos ochenta, les digo, dense la oportunidad, igual, ya es otra opción, de, de venta, no nada más, cosas para, para el cabello, sino también, algo para el hogar, les digo, en lo personal, a mi me gusta, pues tener así, como que cositas, en la casa, entonces, como ven, es todo, ojalá les sea de utilidad, chicas, y, ojalá se den la oportunidad, les digo, saliendo del metro, de la merced, así de frente, serán dos calles, así laterales, y, se llama roldan, hacia abajo, pues les digo, ahí venden todo, 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 lo de, de limpieza, de, pues sí, cubetas, muchas cosas, pero están esos chinitos, enfrente de un cristalín, luego, luego lo van a ver, porque en Santo Tomás, y roldan, pues el cristalín, está grandísimo, entonces, enfrente, ahí van a encontrar los chinos, hay dos locales de chinos, les digo, ahorita uno, creo que es nada más por caja, y este, si te está vendiendo, este, pues menudeo, por decirlo así, y, pues sí, este, pues insisto, es todo chicas, me despido, deseándoles, que Dios las bendiga siempre, y que, de verdad, el consejo que les doy, es que, cuiden siempre, cuiden siempre, lo que tengan, a su mamita, si todavía la tienen, a su papá, si todavía lo tienen, cuídenlo muchos, cuídenlo muchos, la verdad, a veces la vida, se va en un segundo, se va en un segundo, y, 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 y que nos quedemos, con esa conciencia, de decir, lo entregué todo, y no con esa, conciencia, de decir, tuve la oportunidad, y no lo hice, entonces les digo, quizás, eso es lo que me da tranquilidad, que, aunque pude haber hecho, mucho por mi mamita, me quedé, me quedé, tranquila, de, de saber que, que el amor, que le pude dar, se lo di, y, y les digo, cuiden mucho, valoren, el dinero, es muy importante, de verdad, el dinero, es muy importante, para muchas cosas, pero, dense en un tiempo, a veces, no todo, también es dinero, entonces, dense en un tiempo, para decirles, cuanto lo aman, cuanto, las quieren, este, no sé, si están enojados, con ellas, con ellos, pues dense la oportunidad, de, de ya quitar, ese tipo de, de, de egoísmo, de, de rencores, tal vez, y, y empiecen a amarse más, les digo, la vida se ve en un segundo, y, y es muy difícil, entonces, cuídense mucho, y Dios les bendiga nuevamente, y,